El Barcelona marca gol, primer gesto de Neymar, tocándose el oído diciendo que no escucha la grada. Atención, fíjense cómo celebra Neymar el gol, aproximadamente a unos 15 metros del banquillo del Atlético de Madrid. Ese baile molestó a los futbolistas, a los suplentes, al cuerpo técnico y también al público del Calderón. Estaba ahí enfrente de la grada, fíjate desde esta otra cámara de cuatro, cómo se ve el gesto desde la espalda de Neymar y mira cómo reaccionan ahí también en el público cuando ven que el brasileño celebra de esa manera el 2-3 antes de que terminase la primera parte. Con ese bailecito delante de la grada Rojiblanca y muy cerca del banquillo del Atlético de Madrid, porque ayer Neymar desquició a toda la parroquia Rojiblanca. Uno, dos, tres y todos los que ustedes quieran ver, así fue la historia.